Si, mensaje de esperanza, los que nadie quiere, entrego el corazón, vamos allá Entrego el corazón por los oprimidos, alzó mi voz por esta nación Quien dijo que todo está perdido, los vengo a entregar mi corazón Razón por la que canto y sigo vivo, escucha mi hermano esta canción Que será, que será, que será, los tiempos que se van no vuelven más Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a entregar mi corazón Mi pueblo se mantiene y sigue vivo, la dura realidad de mi corazón Pues entrega mi corazón por los que están en prisión injustamente Por los presentes, por los ausentes, por los que diariamente a la vida le dan el frente Por 11 millones de inocentes, que aunque calle, no están conformes con este presente Detente y observa, la vida del cubano es una mierda De contienda en contienda, no hay quien le entienda Lleva la frente en alto, la dignidad no es largo Que en la tienda se venda, comprenda Más que promesas, el pueblo necesita una concreta Entrego el corazón, por los obreros que han quedado sin trabajo y sin razón Por las familias sin sustento, por los cientos de cubanos Que llevan en la conciencia el peso del remontimiento Por este sentimiento sano, por el hipocubano Por lo que amamos, por lo que luchamos Por lo que hemos sido capaces de lograr con nuestras propias manos Por los ciudadanos libios, inocentes bombardeados Por el Japón y las víctimas del terremoto pasado Porque se jodan los tan y sus malditos aliados Yo vengo a entregar mi corazón Por aquel que ama el cable día tras día muriendo en esta miseria Yo vengo a entregar mi corazón Sientan que la cosa es seria y que hay falta de protección Yo vengo a entregar mi corazón Por un cambio en el presente y una risa transparente Yo vengo a entregar mi corazón Un cambio que se hace urgente, pase amor para mi gente Yo vengo a entregar mi corazón Por los que no se han resignado a vivir bajo presión Yo vengo a entregar mi corazón Sobreviven en las calles buscando la solución Yo vengo a entregar mi corazón Por todos los que han logrado vivir y no han claudicado Yo vengo a entregar mi corazón Vivo están y no enterrados, somos libres aunque atados Yo vengo a entregar mi corazón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Los tiempos que se van no vuelven más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón Mi pueblo se mantiene y sigue vivo La dura realidad de mi nación ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Los tiempos que se van no vuelven más Se van como una estrella fugaz Ya no hay marcha atrás Porque tiempo perdido Ya tú sabes Los hijos que nadie quiso Entregando el corazón por los desvalidos Yo Música del alma Siéntelo Siéntelo Música del alma Música del alma Música del alma Música del alma